Es que siempre somos un apartado de pintura antigua y provellado por vos, aunque nos conviven un ámbito de sucesión, resaltadas, no habéis empezado a hablar, yo creo que os ayudaré a creer 14.000 euros. 12.000 euros. Ha tenido un trabajo de todos los 12 euros en esta obra. Vale, falta. 1.000 euros. 1.000 euros. 2.000 euros. Estaba en un abrir aquí en Madrid y encontré un amigo ahí y cuando me quedé dentro del galería me dijo «Oh José, ¿cómo estás haciendo para estar todos los lugares en el mismo tiempo?» Y mi respuesta fue realmente «¿Puedo decir la verdad?» Le dije «Bueno, no estoy haciendo nada realmente. No estoy haciendo nada más. No estoy solo detrás de mis pinturas». Le dije «Bueno, no estoy haciendo nada más.» Es por eso que las galerías son tan importantes, porque es una forma de pensar en arte, y eso significa que es una forma de pensar en el mundo que estamos viviendo. Y yo soy un hardcore actor con mis posibilidades, pero ahora es un buen momento para comprar, muy buen momento para comprar, muy buen momento para comprar, muy buen momento. ¡Gracias! ¡Gracias!